2 de julio del año 2022, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada nos trae la decimotercera iteración del premium live event Money in the Bank, en el que no solamente íbamos a descubrir a los dos nuevos señor y señora dinero en el banco, sino que también podríamos saber si un joven Austin Theory podría ser capaz de defender con éxito su campeonato de Estados Unidos ante un retador de verdad todopoderoso en Bobby Lashley. Bueno, obtuvimos dos respuestas a dos de estas intrigantes bastante temprano en la velada. Lee Morgan finalmente llegó a lo alto y se hizo con el maletín en el combate femenil con escaleras, mientras que el apadrinado por el señor McMahon fue incapaz de mantener en su poder el título estadounidense cayendo vencido ante el infalible Hard Luck, el candado del dolor del adversario. En tan solo 75 días, el nuevo favorito de Mr. McMahon se quedaba sin su presea Midgard. Sin embargo, la velada aún era joven, bastante, y ciertamente no había terminado para Theory. Luego de presenciar un impactante canjeo cortesía de una inteligente Lee Morgan sobre Ronda Rousey, llegaba el momento de resolver nuestra tercer duda restante. ¿Quién sería el nuevo Mr. Money in the Bank? Drew McIntyre, Seth Rollins, Sami Zayn, Seamus, Riddle, Matcap Moss, Omos y... ¿Adam Pierce? Ah caray, no, espera, ese último aparece de la nada para hacer un anuncio que alteraba por completo la lucha estelar de la velada por el invaluable dinero en el banco. Pierce revela a un octavo sorpresivo competidor en el match y se trataba por supuesto de Theory, que gracias a Vince McMahon no iba a tener una noche completamente perdida y ahora se le presentaba el enorme chance de alcanzar el portafolio, oportunidad que sí supo capitalizar a la perfección. Después de verse en medio de un destructivo, caótico y descomunal duelo con escaleras, lo único que el teorías tuvo que hacer fue derribar de las alturas al bro original para retraer el maletín y sumarse al listado de señores dinero en el banco. La audiencia buchó pues aunque sí tuvo que atravesar la durísima contienda con escaleras, sin demasiado esfuerzo aún así, Theory prácticamente se robó la gloria del contrato y apuntaba a ser campeón máximo eventualmente. Con una selfie por lo alto de la escalera sosteniendo el maletín, el teorías celebró solo que ni él ni nosotros sabíamos que esa fotografía del recuerdo iba a ser lo único bueno que saldría de su historia con Money in the Bank. Durante los siguientes meses vimos a un Theory que en vez de proyectarse a planos más importantes, perdió brillo considerablemente y gradualmente también. Hubo más de un intento de canjear su contrato sobre el único campeón de calibre estelar en el producto, Roman Reigns, pero siempre que lo intentaba, Theory quedaba en ridículo por una u otra razón. El tiempo siguió su curso y este joven prospecto perdió personalidad, perdió al señor McMahon, aunque bueno, recuperó su primer nombre Austin, pero igual se quedó en el mismo sitio en donde había comenzado, persiguiendo el oro Midgard de Monday Night Raw, el título de Estados Unidos, y quedando desplazado ante talentos más interesantes en ese momento. Se sabía que cualquiera que se hiciera con el dinero en el banco de esa edición iba a tener una tarea complicadísima tratando de canjear sobre el siempre bien protegido jefe tribal, pero en cuestión de credibilidad a Theory se le alejaba la oportunidad más y más y más, hasta que bueno, llegó aquel fatídico día en el que tal y como ya leyeron en el título del vídeo, WWE se mandó la más grande idiotés que haya sufrido Money in the Bank. 127 días exactos ya habían transcurrido con Austin Theory como el Mr. Money in the Bank más joven de toda la historia para cuando se emitió el episodio del 7 de noviembre de Raw, y esta era una velada que aparentaba ser bastante normal, muy estándar, muy típica, una noche más en el trabajo para el chico de las selfies vaya. Antes de que el show diera comienzo, el veterano Shelton Benjamin fue duro y directo con el arrogante señor dinero en el banco, recordándole su fracaso constante al intentar canjear ese maletín, lo que llevó a un encuentro de exhibición entre ambos, un mano a mano bastante decente, sino que rápido, en el que aunque sea por unos instantes, pudimos recordar la clase de atleta que es Benjamin, a quien de todas formas no le alcanzó ante un tramposo Austin Theory, que con un rasgado de ojos y su remate A-Town Down, superó vía pinfo la Shelton. Otra victoria, intrascendente más para Mr. Money in the Bank. Se los digo, podrás ganar muchas luchas o mantenerte en ciertos ángulos de cierta relevancia, pero si no llamas la atención y si estos no llaman la atención de verdad, ¿de qué te sirve? Seth freaking Rollins intentó llevar a cabo su ya anunciado reto abierto por el campeonato de Estados Unidos temprano en el programa, sin embargo, fue abruptamente interrumpido por una guerra en la que él poco o nada tenía que ver entre las facciones de The O.C. y The Judgment Day, así que prometió al público que el desafío por el oro aún se llevaría a cabo, pero esta vez al cierre del espectáculo. El campeón aparece preparado para la acción, envuelto en el cántico del respetable y después de hacer énfasis en los 10 años de su carrera en WWE y cómo es que ha convertido al lore estadounidense en el título de mayor valor en Monday Night Raw, pide efusivo que ya salga su posible retador para combatir y que venga preparado para la pelea de su vida. En la pantalla titánica, quien aparece es Mustafa Ali, quien ya en semanas previas había demostrado interés por retar al visionario y anunciaba que él aceptaría este Open Challenge. Antes de desaparecer bruscamente de la escena, se escucha una conmoción y rápidamente descubrimos que un fúrico Bobby Lashley acababa de sacar de la jugada así como así al desafortunado Ali. El todopoderoso habla del momento en que perdió el United States Championship y señala dos grandes razones por las que esto sucedió. La primera, la intromisión de Brock Lesnar de quien ya se había encargado en su combate en Arabia Saudita dos días atrás en Crown Jewel y segunda, Seth freaking Rollins. Mustafa no quiere ser el tipo que fue buleado así como así ni tampoco ninguneado, así que intenta responder a la agresión de Lashley únicamente para ser lanzado al carajo al demonio como si no valiera nada. Bobby acepta oficialmente el reto abierto del campeón entonces. Regresamos del penúltimo corte comercial del show y el todopoderoso arriba tan imponente como siempre para el quite ante el hombre que él siente le robó su cinturón. Seth freaking Rollins aguarda impaciente solo que no estaba tan atento, ya que Bobby Lashley lo toma por sorpresa con un ataque de la nada que desata a su vez una de las palizas más grandes en toda la vida del visionario. El todopoderoso saca todas sus frustraciones sobre Rollins, azotándolo contra, bueno, todo lo que se le es posible en Ringside. Lashley intenta regresarlo al cuadrilátero seguramente para acabar con esto rápido y recobrar así el United States Championship, pero aún lastimado, Seth es bastante inteligente y escapa del ring evitando así esta casi segura derrota. El visionario responde por fin con una superkick de la nada y lanza al contrincante sobre la escalinata metálica. La ira descomunal de Bobby puede que sea más que cualquier otra cosa en este momento y se recupera sin problema para continuar el castigo sobre Rollins que se lleva un ataque brutal contra el esquinero, un rompecaras contra el suelo y la cereza sobre el pastel, un spinebuster directo sobre la mesa de comentaristas que esta explota tras el impacto. Una cantidad absurda de árbitros oficiales y hasta Adam Pearce se ven forzados a detener esta locura y el todopoderoso parece sentirse satisfecho con lo logrado, así que se marcha celebrando por lo alto. En su partida podemos ver una sombra emergiendo detrás de él, se trata de nadie más y de nadie menos que Mr. Money in the Bank, caminando lento, caminando pensativo hacia la que, ya para este punto, podría ser su única oportunidad legítima de canjear ese maletín. Ok, después del ahora sí último corte comercial, al regresar Austin Theory se postra sobre el abatido cuerpo de Seth freaking Rollins que hace su mejor intento por recobrarse y recuperarse mientras que es asistido por el cuerpo médico de la compañía. Theory no deja de mirar al campeón de Estados Unidos como si de su presa se tratase y no se lo piensa dos veces. Le da su portafolio al árbitro para así oficializar este ridículo canjeo. El anunciador lo dice a los cuatro vientos, lo grita. Austin Theory estaba canjeando su contrato dinero en el banco. El chico selfies coloca en el cuadrilátero al visionario y una vez que el árbitro hace sonar la campana, ya todo estaba perdido para siempre gente. Antebrazo al rostro para el campeón, cobertura y... Resulta que las cosas sí se podían poner peor, resulta después de todo. Usualmente un canjeo, sobre todo después de una paliza como la que recibió Rollins, concluye así en un instante, en un parpadeo. Pero esta iba a ser una noche larga, larga para el teorías. Intenta con uno de los movimientos más clásicos en su arsenal, la quebradora con agarre tipo suplex, otra cobertura más y... Oh mi Dios, ya desesperado, Theory va por la estocada final con su A-Town Down, el cual es revertido y por poco este cae víctima del pedigree. No hay que temer, pues Austin también contraataca y aplica su propio pedigree para dejar en shock a la audiencia. Vamos por otro intento más de pinfall y... Ya saben exactamente lo que sucedió. Solamente dos palmadas del referee. Aquí es donde el Teorías se adentra a terreno peligroso pues el visionario responde a sus ataques a pesar de no encontrarse a su 100%. Zed le receta sus mejores movidas al contendiente y ¿quién lo habría podido predecir? Ahora él lo tiene donde deseaba, listo para el curb stomp definitivo. ¿O quizá no? Theory revierte una vez más y ahora para finalmente aplicar el A-Town Down. Viene la cobertura, mal y de malas, todo mal para Austin Theory. Bobby Lashley regresa al cuadro y no va a permitir que un oportunista se lleve así el United States Championship. El todopoderoso no se cansó con la paliza que le dio a Zed freaking Rollins y le regala una propia Austin Theory, dejándolo fulminado acabado en el suelo de ringside tras aplicarle su candado del dolor. El árbitro cuenta dramáticamente hasta 9 pero Theory logra regresar al ring y alcanza a responder. Puede que esta sea la esperanza que él estaba buscando. Bueno valió madres, no tengo de otra forma que decirlo. Y es que en serio, no hay manera. El visionario mantenía así el campeonato estadounidense ante un público fascinado por todo el asunto, pero lamentablemente todo el daño ya estaba hecho, ¿saben? ¿De verdad ustedes piensan o creen que haga falta que mañada algo más a toda esta absurda situación gente? ¿De verdad? Y el primer luchador que canjeó por un campeonato inferior a uno estelar, por un título Midgard y además en fallarlo por si no fuera suficiente ya eso. Cuando Otis tuvo el maletín, recuerdo que salieron muchos rumores, muchas teorías y muchas pesadillas también sobre que podría canjearlo sobre los campeones tag team por los títulos tag team, pero se quedó en simplemente pesadillas, en teorías y en rumores nada más. Buscar una presea, menor al oro máximo, mundial, universal, de WWE, peso completo como lo quieras, inmediatamente devaluó al maletín y su significado de ya más de 10 años de existencia. Ya lo dijimos, el buqueo casi omnipotente e invencible de Roman Reigns dificultaba demasiado el escenario para el portador del contrato. Pero escúchenme bien, porque muchos actúan como si Austin Theory nunca hubiera podido o quien sabe el que vaya a ganar el de este año tampoco vaya a poder, pero es que precisamente Money in the Bank se trata de aprovechar oportunidades. ¿Qué tal si a Roman lo ataca medio mundo, le aplican mil finishers, 40 remates, 40 movimientos de firma, lo que sea, podría hacerse el canjeo? No era como para que tiraran a la basura de esta manera el Money in the Bank. Yo les pregunto, ¿será WWE capaz de hacer algo peor que esto con Money in the Bank? En mi opinión lo dudo bastante, pero nunca digas nunca. Este año la compañía tiene trabajo por hacer si quiere recobrar la importancia del contrato dinero en el banco, porque un golpe así de fuerte es difícil de superarse. El sacrificio del contrato dinero en el banco fue en vano, y sí, aunque el reinado de Roman Reigns por lo alto es histórico, no quita que provoque complicaciones como esta en la programación. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima. Ojalá que las cosas mejoren este año, por favor.